Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el patio de San Francisco. Vamos a charlar un ratito con el hermano mayor de Veracruz, el señor don Miguel Ángel Morgado. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí vemos que el entorno lo tenemos como si se estuviera organizando algo. ¿Nos puedes contar un poco qué va a pasar aquí mañana? Sí, como saben todos, la hermandad tiene un programa de acogida de los niños bielorrusos que sufrieron la tragedia de la explosión de la central de Chernóbil y desde hace ya nueve años vienen todos los años en verano para un poco mejorar su salud y un poco eliminar la radioactividad que tienen en el cuerpo. Entonces mañana precisamente es la cena fría que organizamos todos los veranos en el mes de junio para recaudar fondos para este fin. Así que estamos ya un poco, hoy también coincide que es nuestra misa mensual de hermandad y mañana, esta tarde después de la misa prepararemos ya definitivamente el patio para la cena que celebraremos mañana, afortunadamente viene mucho público y ha sido un éxito desde que la organizamos. Eso me he enterado, que están todas las entradas vendidas, gracias a Dios. Sí, además somos casi 500. Ahí sin contar a los niños son 480 entradas las que se ponen a la venta y no podemos poner más porque no caben más en el patio. Pero en fin, estamos muy agradecidos porque la verdad que cuando la gente ve que el tema merece la pena colaboran mucho y siempre nos hemos encontrado asistidos por los gaditanos. Bueno, Miguel Ángel, me gustaría porque como en Cadiz Bus, como tú bien sabes, además de la sección cofrade hay otras muchas secciones y entran personas que a lo mejor no están tan relacionadas con el mundo cofradegaditano como lo podemos estar nosotros. A mí me gustaría que tú nos hicieras un breve resumen de la historia de tu hermandad, por favor. Sí, bueno, la Veracruz es la hermandad más antigua de Cádiz. Los documentos más antiguos que tenemos de la cofradía son de 1566. Se funda aquí, en el convento de San Francisco y la organiza un franciscano. Él es el que viene de Sevilla, del convento de Sevilla, a fundar en Cádiz el convento y a la par funda la Veracruz. Siempre los franciscanos han estado muy vinculados a esta vocación de la Veracruz. Estamos desde entonces aquí, tenemos una historia larga. Primero tuvimos un crucificado de indias de pasta de papel que conservamos en la Casa de Hermandad y luego, en el siglo XVIII, se trajo de Nápoles un Cristo que es el que tenemos ahora. La imagen a la que ahora rendimos culto, el Cristo de la Veracruz que recientemente hemos restaurado, como también conoces. Y la Virgen de la Soledad es del siglo XX, es una imagen del imaginero sevillano Sebastián Santos. Así que estos son nuestros amantísimos titulares, como decimos los cofrades, a los que rendimos culto, que es la principal vocación de los cofrades, el dar culto, sobre todo público, a nuestros sagrados titulares. La hermandad, a la par que lleva esto del culto, tiene mucha preocupación también por la caridad, como el resto de las hermandades de Cádiz. Nuestro tema estrella es el tema de los niños bielorrusos, en el que empleamos mucho esfuerzo y hay que buscar mucho dinero durante el año. Pero también ayudamos en el rebaño de María, colaboramos con las niñas que están internas en el rebaño de María, allí en la calle Costa Rica, en la Casa Madre de la Orden. Y también ayudamos a mucha gente, esta vez también de manera anónima, porque son casos concretos, familias que nos llegan, que tienen determinadas necesidades, ahora más también, ¿verdad?, por estos tiempos de crisis que vivimos. Y ayudamos a muchas personas, a veces compramos alimentos, y nos solicitan alimentos, otras veces les ayudamos a pagar luz, a pagar otros recibos y tal. Y en fin, esa es un poco nuestra vida, aparte de la formación, la convivencia con los hermanos, que también es uno de los mayores tesoros que tienen las cofradías, ¿verdad? Eso que es hacer vida de hermandad, vivir como auténticos hermanos. Yo digo que si la palabra de hermandad no se escribe con letras de oro en una cofradía, todo lo demás huelga, no tiene sentido nada. Y esa es, la verdad, mi mayor preocupación desde que llegué a la cofradía como hermano mayor, el procurar que la gente se quiera, que los que nos vean de fuera digan, pues esto se quieren de verdad, aquí no hay pantomimas, ¿verdad? Y es lo que más busco en la hermandad, la convivencia cotidiana, en fin, el afecto. El otro día estuvimos en Chipiona, también en una convivencia, en una excursión, fuimos allí a la Virgen de Regla. En fin, hace un poco esa vida del día a día, frecuentando a los amigos, frecuentando al resto de compañeros de la hermandad. Bueno, ¿y esta familia, esta familia de la Veracruz, ¿de cuántos miembros se compone actualmente? Actualmente rondamos los 800 hermanos. Es un buen número para el gran número de cofradías que hay en Cádiz, ¿verdad? Porque somos demasiadas para el número de habitantes de la ciudad, quizás. Y siendo la nuestra una cofradía de negro y una cofradía así más penitencial en la calle, donde quizás el tipo de hermano es un hermano un poco más cualificado, porque a lo mejor la cofradía de negro no llama tanto la atención, a determinadas edades en que los chavales se apuntan en la hermandad y tal, pues estamos contentos y prácticamente de esos 800 hermanos, 300 y algo, nos ponemos todos los lunes santos en la calle, es un buen porcentaje, ¿no? ¿Y jóvenes cuántos? Pues muchos, los que salen en la hermandad de los 14 años a los 30, así es la mayoría de los que salen con túnica el lunes santo. Y luego... Aparte los hermanos cargadores que van en los pasos, las dos cuadrillas, ¿no? Y luego también nos vamos a ir ahora a la Semana Santa, a ese lunes santo que es el día en el que procesionáis. Sí. Me gustaría que contaras a nuestros usuarios qué momento especial como hermano mayor, qué momento es el que vives con más intensidad como hermano mayor, cuando se abre la puerta, cuando salís, cuando pasáis por determinado sitio, cuéntanos un poco esa evidencia tuya. Aquí todo es bonito, ¿no? Yo siempre digo que en la Semana Santa hasta cuando llueve es bonito y se queda la hermandad dentro, ¿no? Es algo tan del otro mundo, ¿no? Y tan sobrenatural lo que se siente y en lo que estamos implicados. A mí me gustan mucho, por ejemplo, todos los prolegómenos antes de la salida, vivir ese lunes santo desde que llegamos aquí por la tarde hasta el momento en que se abre la puerta y sale la Cruz de Guía. Esos interiores de la hermandad a mí me gustan mucho, ¿no? Y porque hay un cierto nerviosismo que recorre a todo el mundo y es enriquecedor y se viven... Estamos un poco todos los hermanos solos, ¿verdad? Todavía sin la calle, todavía sin el mundo alrededor, ¿no? Y vivir toda esa vida interna y eso para mí es muy bonito, ¿no? Y yo creo también que la cofradía está más terminada cuando ya viene de recogida, para verla en la calle, los momentos de la recogida, esas calles cuando ya nos acercamos a San Francisco son unos momentos bonitos, ¿no? Cuando ya se ha terminado todo ese peregrinar, ese ir a la catedral y ese testimonio, ¿verdad?, que damos en la calle, ¿no? ¿Por el barrio entonces, no? Es por donde digamos... Sí, de recogida, ¿no? Si yo tengo que aconsejar algo, pues verla a partir de San Pedro cuando ya está llegando a la plaza de San Francisco. Y, Miguel, por otro lado, tenéis también hermanos cargadores en la cofradía. ¿Me puedes contar algo sobre los hermanos cargadores también? ¿Qué papel juegan? Bueno, en la vida de nuestra hermandad son fundamentales, ¿no? Sobre todo la asociación de cargadores del Cristo, que durante todo el año están en el día a día de la hermandad y colaborando y entregándose para todo lo que haya que hacer, ¿no? Yo estoy muy contento, sobre todo, con esa labor que hace esta asociación de cargadores del Cristo. Tiene su sede en San Pedro, en la calle de San Pedro. Y ellos están, además, ellos, aparte de lo que hace la Junta de Gobierno para recaudar fondos para toda la labor social de la hermandad, ellos también tienen su bolsa de caridad y un poco coayuvan en todo esto que hacemos por los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, su participación en la vida de la hermandad es muy frecuente y muy activa, ¿no? Y los de la Virgen también, quizás en menor medida en cuanto que no tienen esa organización como tienen los del Cristo. Pero de unos y de otros estamos muy orgullosos, muy contentos. Ten en cuenta también que la cofradía fue la primera hermandad que puso en Cádiz a los cargadores hermanos cargando un palio, porque habían existido los cargadores del caído, la hermandad del caído puso los hermanos cargadores antes de nosotros en la calle, pero los primeros que pusimos un palio y los pasos, digamos, de tamaño más convencional y tal fuimos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues, vino una pequeña revolución. Todas las hermandades vieron que esto se podía hacer, porque en aquellos años, los primeros años 70, era muy difícil sacar con chavales de 17 años los pasos a la calle, no daban por nosotros dos duros, ¿no? Pero cuando demostramos que se hizo bien, que se llegó, se salió y se llegó y que no hubo problemas y tal, pues ya un poco todos vieron que esto era lo que había que hacer, ¿no? Era un poco... Nosotros cuando llegamos a la hermandad y la reorganizamos en el año 72, lo primero que eliminamos de la cofradía era gente que se pagaba. Aquí se pagaban carpinteros, se pagaban floristas, todo se pagaba, ¿no? Y entonces nosotros entendíamos que eso teníamos que hacerlo los hermanos y si no sabíamos, teníamos que aprender, pero que la cofradía, si en algo se caracteriza, es porque todo lo que se hace es labor y debe ser labor de los propios hermanos. Y se hace con cariño, ¿verdad? Con mucho cariño. Claro, y además es muy enriquecedor, ¿no? Además, en las cofradías no hay clases sociales aquí. Cuando hay que coger un respiradero, en una esquina está el capitán general y en la otra está un fontanero y todos hacen así, ¿no? Y no hay... Aquí no hay distinciones y todos somos lo mismo dentro de una hermandad, ¿no? Yo creo que es la única asociación así en que he visto yo esta cosa de que no hay castas dentro de la cofradía, ¿no? Y después, la misma salida procesional. Nadie se cambiaría por nadie el lunes santo. El que va con un cirio está orgulloso del lugar que ocupa y el que lleva un estandarte también y el que va en la presidencia o el que va debajo de los pasos, ¿no? Es una cosa que todos estamos orgullosos porque formamos parte de una misma cosa y no importa el lugar que ocupemos dentro de la hermandad, ¿no? Vale. Y, Miguel, me gustaría que me contaras y nos contaras para todos los usuarios de Cadiz Book los proyectos que tenéis para lo que queda de año. ¿Qué proyectos tenéis importantes que queráis dar a conocer a todos nuestros usuarios? Seguir trabajando en esto de la caridad, ¿no? Pues hay que... Son muchos dineros los que nos hacen falta todos los años. Hacen mucha falta, ¿verdad? El presupuesto, por ejemplo, lo que utilizamos para el culto contada la salida procesional y lo que dedicamos a obra de caridad puede estar en la proporción de uno a cuatro así. O sea que si para el culto hay que buscar uno, para la caridad hay que buscar cuatro, ¿no? Es una gran preocupación dentro de la hermandad. Entonces hay que estar todo el año haciendo cosas. Ahora, mañana, como decía, hacemos la cena fría, pero es que en septiembre hacemos una cena barroca aquí también y estamos o una obra de teatro después. En fin, estamos continuamente haciendo cosas para buscar dinero, ¿no? Y en cuanto al patrimonio, a la recuperación del patrimonio, estamos pendientes a ver si encontramos a un organismo que nos pague la restauración de los retablos. Está hecho ya el proyecto de restauración, está en manos de una empresa que se dedica a eso, que son gestores culturales. En fin, nos ha tocado un mal momento para llamar a las puertas, pero en eso estamos, ¿no? A ver si en estos próximos años podemos ver nuestros retablos restaurados y recuperados, ¿verdad? Y el paso de Cristo, hay una cantidad grande de hermanos que todos los meses damos una cantidad para restaurar nuestro patrimonio. Hicimos el paso de Cristo y ahora estamos recuperando y restaurando lo que es el paso de palio, ¿no? Y en eso estamos, cada año, pues, vamos añadiendo un poquito de más arte, ¿verdad? A lo que tenemos, el palio de la soledad, tan emblemático en nuestra ciudad, ¿no? Y en fin, nuestra mayor preocupación es dedicarnos al culto, dedicarnos a la caridad y después, pues, evidentemente, nuestra obligación de mantener el patrimonio que hemos recibido, ¿no? Y eso es una preocupación también fundamental en las cofradías, que a veces no se ponderá demasiado lo que las cofradías hacemos, ¿verdad? Por el patrimonio artístico de la ciudad, ¿no? Pues, precisamente, para eso estamos aquí, para dar a conocer y promocionar a todas las hermandades y cofradías de Cádiz. Hoy ha tocado la tuya, pero ya han pasado por esta sección, pues, el hermano mayor de Sentencia, el hermano mayor de Oración del Huerto, el hermano mayor del Caminito, y ayer lo hacía el mayordomo de la Borriquita, porque queremos dar a conocer precisamente eso, que las cofradías no es solo poner un paso en la calle, que sois familias de hermanos vivas, familias de cristianos, que estáis luchando, pues, por dar y aportar vuestro granito de arena a esta sociedad y, sobre todo, en estos momentos tan difíciles que todos estamos pasando. Y, sobre todo, para los jóvenes también es una escuela de educación, la hermandad, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de nuestros jóvenes y cómo se han ido educando desde pequeños en la hermandad, en la convivencia entre ellos, en el afecto, ¿no? Ahora tenemos otro grupo joven que acabamos de poner en marcha, ¿no? Y yo se lo aconsejo a todo el mundo, digo, ¿dónde va a estar mejor un joven que dentro de la hermandad? Y un poco educándose en valores, ¿no? O cristianos y, en fin, de otro tipo que a la postre, pues, en fin, es un bien para ellos, ¿no? Y, en fin, en ese sentido, además, dentro de las asociaciones de la iglesia, las hermandades tienen uno de sus méritos es contar con mucha juventud o a los jóvenes les gustan las cofradías, ¿no? En ese sentido hay que cuidarlos, hay que acogerlos, ¿no? Y, en fin, escucharlos y ver qué nos pueden aportar, ¿no? Yo, en fin, en ese sentido, pues, también procuramos cuidar mucho este tema, ¿no? De los jóvenes. Y, Miguel, ya para finalizar, me gustaría que les contaras a nuestros usuarios por qué deben de acercarse por aquí, por la iglesia de San Francisco o por la Casa Hermandad y conoceros un poco. ¿Qué tenéis que ofrecer a un usuario, a cualquier persona normal y corriente, de la edad que sea y del sexo que sea, que decida llamar a vuestra puerta? ¿Qué ofrecéis? Yo siempre suelo decir que no conozca a nadie que se haya acercado a una hermandad con el corazón en la mano, ¿verdad? Y no haya quedado cautivado por lo que es la vida de una cofradía, ¿no? Entonces, pues, sí, yo les invito a que vengan. Van a encontrar, pues, gente, gente que se quiere, que ama a la iglesia, que ama a sus titulares, ¿no? Y que el trato con los cofrades es un trato ameno, es un trato agradable. Yo suelo decir también que los cofrades, nuestra conversación es interesante, se charla mucho y se pasa muy bien, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que conocernos. Pero, claro, no se puede llegar a casa de nadie despotricando ni poniendo defectos, ni esas cosas, ¿no? A las casas de las personas se va, pues, como hay que ir, ¿no? Y cuando se va cumpliendo esos pequeños detalles educacionales y con afecto y tal, ya te digo, yo he conocido a muchas personas que no siendo en absoluto cofrades, cuando nos conocieron, se hicieron para toda la vida, ¿no? Y gente que decía, no, no, yo no creo en estas cosas y tal. Y al final, pues, los que más han querido a la hermandad, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que hay que hacer es eso, venir y conocernos, tratarnos cotidianamente y ver que lo que hacemos es importante. Yo creo, siempre digo también que las cofradías están de moda, no es algo que sea historia de otro tiempo, no, no, no. Están de actualidad, hay mucho movimiento en ellas y yo creo que hay cofradías para rato. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Ha sido un placer charlar contigo y encantada por este ratito que hemos echado. Muchas gracias. 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 Gracias.